Información de la Copa Merco Norte, hoy por el Grupo A Millonarios de Colombia. La suben para el campeonato brasileño. Vamos primero con Santos en su victoria 3 a 1 frente a Goiás. Narciso con el primero, Alessandro con el segundo. Ranieri va a descontar para Goiás. Sobarro en los festejos. Ranieri, el último de Bexar. De tiro libre. Atlético Mineiro vence a Sport, recibe 1 a 0 gol de Valdir de Peral. Siempre anotando el número 18. Grito 18 para Valdir. Primero en la tabla de goleadores, Flamengo vence 2 a 0 América de Mineiro. Tiranildo con el primero. El segundo a través de Beto. Para Fla, que vence en el Maracaná. Palmeiras. Le gana 3 gols a Paraná. Milton para los instantes con el primero. Julio Orbaiano. El mundialista de cabeza. Claudinei para Paraná con el segundo. Va a llegar el empate. Para Palmeiras, Cairo en contra. Y Oseas, en el 3-2 final. Se volvió 1-3 en el campeonato. La victoria de Portuguesa frente a Bragantino. 3 a 1. Evando con el primero. Reinaldo empata para Bragantino. Leandro. 2-1. Gol número 13. Y Alexandre. Cierra la victoria para Portuguesa. 3-1 frente a Bragantino. 3-1 también para el triunfo de Gremio. Frente a Guaraní. Se alfonso gana el primero. Luis Claudio. Hombre de Guaraní. Da una mano. Es el 2 a 0. Robson Ponte. Descuenta para los locales. Y finalmente Goiano. Para la gente de Porto, Alegre. Y el 3-1 final. 3 puntos para Cruzeiro. Venciendo Atlético Paraná. 2-1. Los locales se ponen en ventaja. Gol de Barley. Va a llegar el empate para Cruzeiro. Fabio Jumior. Y el mismo jugador multiplica por 2. Grito para Cruzeiro con victoria. 2-1. 15 goles tiene Fabio Jumior. Ponte Preta 1. América de Natal 0. Signo de Pecho. Ponte Preta se salva del descenso. Atención con lo que se viene. Victoria de Corinthians. 2-2 frente a Victoria. El primero. Golazo de Dinsa. Petkovic. El subo eslavo empata. 1-1. Partido con incidentes. El 2-1. Para la victoria de la vía a través de Hernández. Jugada discutida. Penal. Los incidentes. Los hinchas del Victoria. Que quieren entrar. Que logran ingresar al campo de juego. Derriban el alambrado. Y la pelea con los efectivos policiales. Que tratan de calmar. Como pueden. A estos enloquecidos hinchas del Victoria. Se va expulsado Van der Rey Luxemburgo. El técnico de la selección brasileña. Y el Corinthians. Que dirige desde la platea. El gol de el colombiano Freddy Rincón. De penal. Ponía el 2-2 para Corinthians. Y el grande. El rico se queda con la victoria. A través de. Ricardini. Corinthians tiene 43. Palmeiras y Santos. 41 puntos. Portuguesa 40. Curitiba 39 por 37. Y siguen los incidentes. Y viene ahora. Resumen para el fútbol colombiano. En el fútbol colombiano.